Como si yo prende este gelato Contigo pa' pasar el rato todo solo No olvídate tu gato Yo no hiciste, tú quisiste Yo te falté, tú lo viste Llevábamos tiempo bellaqueando así por el DM Me recuerda ese mensaje como a las 3 p.m Yo estaba fumándome un kush montado en la VM Y le llegué a donde tú estabas más sin GPS Me vi una foto en panty y yo me puse bien bellaco Le dije espero que responda si yo te lo saco El cel ya tenía un porciento si no recuerdo Pero llegué a tu apartamento Y chingamos bien rico Me acuerdo era a las 3 y pico Yo no insistí, tú quisiste Yo te comí, te viniste Yo te comí, te viniste Lo que tenemos no es serio, serio, serio Lo que tenemos no es serio, serio, serio Estábamos chingando y él se lo ha pagado Me dijo tú te quedas aquí, no vas pa' ningún lado Tenía un tubo en el cuarto así como en el street club Ella no lo usaba pero por mí lo estrenó La baby me sorprendió cuando bajó la espalda Y subí el booty Flaca pero esa ya trata de heavy duty Y yo juzgado como disto en un churi Me la comí como si fuera un ma' flutti Los pantalones bien puti Lo olía rico hasta el cuti En cuatro yo le hice un chute Yeah Y le saqué todo el emute Baby, ¿te acuerdas? Y chingamos bien rico Me acuerdo, eran las tres y pico Yo no insistí, tú quisiste Yo te comí, te viniste Y chingamos bien rico Me acuerdo, eran las tres y pico Yo no insistí, tú quisiste Yo te comí, te viniste Lo que tenemos no es serio, serio, serio Lo que tenemos no es serio, serio, serio Hola amor No sabes la falta que me haces Te extraño No sabes cuánto quisiera estar contigo esta noche No sabes la falta que me haces